Soy Manolo Melendo, uno de los historiadores de la ciudad de Soria, ya me conocéis por varios paseos que hemos ido haciendo alrededor de la ciudad y evidentemente estamos delante de la antigua iglesia parroquial de Santo Tomé. No, no, no me he equivocado. Delante de la antigua iglesia parroquial de Santo Tomé. Actualmente, evidentemente, Santo Domingo. Uno de los edificios más emblemáticos de lo que es el románico de la ciudad de Soria. Es una iglesia del 12 y es evidentemente, ya les digo, la iglesia de Santo Tomé, que era una de las antiguas fundacionales de la ciudad de Soria y aquellas antiguas 36 parroquias que hubo en el ámbito fundacional de la ciudad y que evidentemente es un edificio que fue hecho en varias fases y que ha tenido varias remodelaciones a lo largo del tiempo. En una primera, la antigua iglesia de Santo Tomé no tenía más que una nave, era más pequeña y más humilde y luego posteriormente tenía una puerta lateral, evidentemente, hacia el lado de la derecha, que es siempre el del sur. En una iglesia, recordemos que la cabecera está siempre hacia el este, los pies al oeste, la parte de la derecha hacia el sur y la parte de la izquierda, evidentemente, está siempre hacia el norte. En este caso, esa puerta del sur se tapió y hacia mediados del 12 se le añadió una fachada al estilo francés, pagada por muy probablemente los reyes de Castilla, de ahí que fuera al estilo francés, porque la pagó Leonor de Plantagenet, la hija de Leonor de Aquitania, una de las mujeres más fascinantes probablemente de la Edad Media y esta Leonor de Plantagenet, pues evidentemente se autorretrató con el rey en la fachada de Santo Domingo, luego cuando vayamos a la fachada en más detalle, pues evidentemente les veremos su retrato en esa fachada y por supuesto, y claramente es una auténtica biblia en piedra, que nos cuenta muchísimo de lo que es la revelación bíblica, pero ya os digo que eso lo haremos con más atención en un vídeo posterior, decir que lo que es la fachada está ubicada con varios arcos ciegos en dos niveles y que aparece en la parte de arriba un rosetón impresionante con muchísima animalística y que la verdad es uno de los grandes ejemplos de lo que es el románico en Castilla y León y por supuesto en nuestra querida ciudad de Soria. De hecho, solamente quedan dos iglesias románicas completas en pie, esta y el actual San Juan de Rabanera. El resto han ido desapareciendo, simplemente son restos ubicados alrededor de toda la ciudad. Ahora vamos a ir con más detalle a conocer un poquito la fachada de la iglesia y poco a poco les iremos contando la maravillosa biblia en piedra que aquí realizaron los autores de esta fachada. Gracias. 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 Gracias.